Hola que tal amigas y amigos, yo soy Pedro Vicente Morón Junior, bienvenidos a mi canal de Youtube. Bien, hoy estaremos contándole la historia de un gran cantante puertorriqueño. Estamos hablando de Ricky Martin. Enrique José Martin Morales, conocido popularmente con su nombre artístico, Ricky Martin. Es un cantante, actor y escritor puertorriqueño, nacionalizado español. Nació el 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico. Hijo de Nereida Morales, contable, y de Enrique Martín Negroni, psicólogo. Sus padres se divorciaron cuando tan solo tenía dos años. Y pasó gran parte de su infancia con su padre y con su abuela paterna. Tiene cinco medio hermanos. Creció en un ambiente católico y fue monaguillo durante su infancia. Ya desde entonces, tuvo afición por el mundo del espectáculo. Actuó en coros y en el teatro escolar. A los seis años, apareció en anuncios de televisión y tomó clases de actuación y canto. Intentó entrar al grupo menudo, aunque fue rechazado por ser demasiado joven aún. Finalmente, fue seleccionado cuando tenía 12 años. Tras cinco años de incesante trabajo, giras, grabaciones y ensayos con el grupo, lo abandonó y se trasladó a Nueva York para estudiar. Y posteriormente a México, donde trabajó como actor y cantante. Con su primer álbum en solitario, titulado Ricky Martin, obtuvo ocho discos de oro en México, Chile, Argentina, Puerto Rico y los Estados Unidos. Después de lanzar su segundo álbum, Me Amarás, se trasladó a Los Ángeles, lugar donde se transformó en galán de moda por su papel de Miguel en la telenovela General Hospital. Posteriormente apareció como Marius en la producción de Broadway de Los Miserables. Aunque fue criado como católico, ha estado abierto a todas las creencias religiosas. Comenzó a practicar yoga después de un viaje a Tailandia en 1997. Su tercer álbum, A Medio Vivir, vendió más de 600.000 copias en seis meses y se le certificó el oro por la Asociación de la Industria de la Grabación de América en 1997. Su trabajo vuelve, repitió ese éxito. La misma asociación también le certificó otro oro en 1998. El disco vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo. En 1999 lanzó su nuevo álbum, Ricky Martin, con temas en inglés y castellano. Y debutó como número uno en la lista de 200 álbumes de la revista Billboard con mayor cifra de ventas en la primera semana, destacando el éxito Vive la Vida Loca. Un año luego presentó Sound Loaded, el segundo álbum realizado en inglés. En el 2001 apareció en castellano sus grandes éxitos llamado La Historia. Y en el mismo año publicó en inglés sus grandes éxitos The Best of Ricky Martin. En el 2003 se publicó Almas del Silencio. Cuenta con 13 canciones, entre ellas destaca Tal Vez y en el 2005 grabó Life. Martin coescribió muchas de las canciones incluidas aquí. Tal vez fue yo que no te vi una noche entera. Mantuvo una relación intermitente con la presentadora de televisión mexicana Rebeca de Alba durante más de 14 años. En agosto del 2006 presentó un concierto acústico MTV Unplugged y al año siguiente grabó en Puerto Rico su primer álbum íntegramente en vivo llamado Ricky Martin Live Black and White Tour. En agosto del 2008 se convirtió en el padre de dos niños gemelos, Mateo y Valentino, nacidos de una madre de alquiler. El 2 de noviembre de 2010 publica su autobiografía, Yo, que se puso a la venta siete meses después de que el cantante hiciera pública su homosexualidad. A su vez, poco después, confirmó que mantenía una relación sentimental con Carlos González Abella. Su relación terminó en el 2013. Su nuevo álbum de estudio, Música más alma más sexo, fue lanzado en el 2011, debutando como número 3 en el Billboard 200. Y durante dos semanas fue el número 1 en los Billboard Top Latin Album. En noviembre del 2011, adquirió la nacionalidad española en reconocimiento a su talento artístico y por tener raíces en el país. Presentó su álbum, A Quien Quiera Escuchar, en el 2015. Recibió generalmente críticas positivas por expertos en la industria musical. Y su sencillo, La Mordidita, cuenta con más de 1.192 millones de reproducciones en YouTube. En abril del 2016, comenzó a salir con Johan Josef, un pintor sirio sueco. En enero del 2018, Martin anunció que estaban casados. En diciembre del mismo año, anunció el nacimiento de su hija, Lucía Martin Josef. Y el 29 de octubre del 2019, el de su hijo, Ren Martin Josef. En febrero del 2020, se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo una gaviota de plata y una de oro. Unos meses después, lanzó sin previo anuncio, un EP titulado Pausa, en el que colaboraron, entre otros, Farruko, Diego Sigala y Bad Bunny. A pesar de haber mencionado sus álbumes de estudios y otros más resaltantes, Ricky Martin cuenta con una gran cantidad de álbumes en vivo y recopilatorios. Eso sin contar las más de 14 giras que ha presentado. Apariciones en televisión, teatro y colaboraciones con otros artistas. Además de los incontables premios y reconocimientos que ha recibido. Ricky Martin, su vida e historia, hoy aquí en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y compartir mis videos. Pendientes que muy pronto estaremos contándole más de la historia de tu artista o grupo preferido. Yo soy Pedro Vicente Morón Jr.